Bienvenidos hoy a las charlas de Jota. Estamos en la primera temporada de este año. Esta temporada es de expresión corporal. Voy a comenzar con algo particular y es que cuando anuncio las charlas, que casi siempre lo hago uno o dos días antes, me llaman diferentes colegas, amigos y personas de conocimiento de diferentes áreas que empiezan o a preguntarme o a sugerirme algunos asuntos frente a las charlas y eso me parece muy válido porque me da otras perspectivas y me abre un poquito el mundo también, aunque yo cuando anuncio la charla, ya la charla está generalmente montada con algunos pequeños detalles para afinar, pero hay recomendaciones que se tienen en cuenta. Me pasó una cosa particular y es que un amigo me escribió y me da risa porque es que me dijo, Jota, vas a hablar de la forma de los pies. Es que yo tengo los pies muy feos. Entonces me tocó, yo no le quise responder de esta manera, pero al aire le puedo decir, no, no vamos a hablar de la estética de los pies o no se tiene que querer tal cual con pies, con nariz, con cumbamba y como salga. Esto no es un tema estético. Esto es lo primero porque de pronto se creó la expectativa por el título. A veces los títulos engañan. Me llamó un amigo que es podólogo y me dio unos conceptos muy buenos. Los podólogos son profesionales del sector salud que estudian todas las enfermedades de los pies y todo lo que tiene que ver con prevención, cuidados y demás. Y me estuvo hablando de algunos temas muy interesantes, pero no son el tema de esta charla. Y le dije, pues hombre, yo no lo tenía incluido y no lo voy a incluir porque es un campo muy amplio y obviamente es para especialistas de ese tema. Un amigo educador físico me pasó un archivo con unos datos de cuánto podiatra se dice, podiatra, no se dice podólogo, gracias Caroline. Yo le digo podólogo, entonces ya le voy a decir podiatra a mi amigo, pero trabaja en un centro de podología. Y bueno, ese tema. Otro que ese educador físico me pasó, las medidas antropométricas valorativas del cuerpo. Entonces, que cuánto debe ser la extensión de la pierna, que si la pierna es muy larga, para qué disciplinas deportivas puede servir esa persona, que el tamaño del pie en relación con el tamaño de la mano. Y me parece un ejercicio muy valioso, pero no está en el sentido de la charla. Y también una amiga me escribió el tema de los fetiches, de cómo los pies se convierten en una de las partes del cuerpo que se convierten en fetiches sexuales. Muy interesante el tema. Pero la idea, y por eso lo llamo la temporada ayuda, el tema de la temporada ayuda a ubicar un poquito la charla. La temporada es de expresión corporal y lo que yo trato de hacer es de buscar dentro de las partes del cuerpo que hacen parte de todo el vehículo comunicativo, cómo pueden aportar a una mejor expresión ante auditorios, ante públicos, en reuniones, etcétera, etcétera, que es el campo en el que yo trabajo y en el que trato de hacer el aporte. Pero bienvenidos todos esos aportes, muy valiosos. Además me pusieron a leer un viaje de cosas que nunca en la vida creí que las fuera a leer, pero que gracias a ustedes y a los aportes aquí estamos. Esta charla de hoy es la segunda del año, la hacemos a nombre de La Brutal Pizzería. Búsquenla en Instagram, los que tienen Instagram, La Brutal Pizzería, con doble Z, deliciosa. Están ubicados en los que van al centro de Medellín y estén en Medellín, en el mercado de la playa. Ahí está La Brutal Pizzería. Tienen servicio a domicilio 319-547-5499. 319-547-5499. La carta es espectacular, pero la de quesos es una delicia. La Brutal Pizzería y a nombre de La Brutal Pizzería entonces hacemos la charla de J. Número 39, sumando las del año pasado y las que comenzamos este año. ¿Por qué hablar de los pies en expresión corporal? Porque lo dijimos al principio de las charlas, incluso el año pasado, el cuerpo humano es un vehículo comunicativo completo. Comunica desde lo que se dice, lo que se muestra, lo que uno se pone y la manera como desarrolla su comunicación acompañando cosas que dice o no acompañando cosas que dice, porque el cuerpo es tan traicionero que a veces te hace quedar mal. Cuando estás diciendo algo y tienes una intención diferente, el cuerpo delata de alguna manera la intención y te pone en evidencia. Por eso hay muchos libros de cómo detectar mentiras, hay autores que son especialistas en esos temas. Ahorita en la tarde o mañana les pongo en la bibliografía de pronto algunos autores que trabajen el tema de las señales, las micro señales y las expresiones que nos ayudan a identificar el tema de la mentira, que es un tema que preocupa no sólo a los seres humanos comunes y corrientes, sino también a los investigadores judiciales que trabajan con ese tema y que tienen que buscar muchas veces descubrir dentro de la expresión corporal cosas que no se dicen en la expresión oral. Hay mucho material sobre ese tema y es importante. ¿Por qué son importantes los pies, las piernas? Porque las piernas son una parte del cuerpo que se comunica con el mundo porque son las que nos asientan, las que siempre están en contacto con el pie y eso ya les da un sentido significativo importante. Además, porque son el punto de equilibrio. Cuando uno está ante un auditorio y está de pie, los pies son el punto de equilibrio corporal en el que uno tiene que tratar de distribuir todo el peso corporal porque el peso corporal va relacionado con la tensión. Si usted recarga todo en una pierna, todo el peso corporal, los ochenta y pico de kilos que uno tiene recargados a un pie, ese pie se cansa más rápido que el otro y comienza a hacerte expresar incomodidad, un poquito de incoherencias o de pronto algún temor que no se está evidenciando en la oralidad, puede salir a través de las piernas. Y lo tercero es que las piernas son como la parte del cuerpo más alejada del sistema nervioso central, por decirlo de alguna manera por la distancia que hay del pie a la columna vertebral, que es donde está como todo el tema del sistema nervioso central. Entonces, al estar más lejos hay menos control sobre ellos. Entonces, muchas veces uno no controla lo que expresan los pies a siquiera controlar lo que está pensando y lo que está diciendo en la oralidad o a siquiera controlar también la expresión oral, la expresión de las manos que la vimos hace ocho días, pero los pies van en otra línea comunicativa. Entonces, por esas tres razones básicas es que hablamos de los pies como parte fundamental de la comunicación, porque son la parte del cuerpo que más fácil lo puede traicionar a uno en temas comunicativos. En expresión oral y corporal es fundamental tener el dominio de los pies. Son los que te indican los énfasis, son los que te muestran las angustias y los temores y son los que te permiten complementar o reforzar de manera inteligente algunas acciones. Cuando hacemos capacitación para voceros, yo le digo a los voceros que tienen que intervenir en juntas o que tienen que exponer proyectos para buscar la aprobación en el tema político, en una asamblea, en un consejo o en temas del sector privado, en organizaciones que son a veces de decisiones muy rígidas y muy difíciles, donde depende mucho del éxito de quien expone la aprobación o no de un proyecto. Yo les digo, utilicen mucho los pies para marcar intenciones y para marcar direcciones, para marcar la intención de seguridad. Entonces, utilice los dos pies para distribuir el peso corporal, porque quien abre un poquito los pies cuando está de pie y recarga el peso o reparte el peso, equilibradamente se ve más seguro. Quien se recarga para un lado, para una sola pierna, se ve inseguro. Es la sensación visual que da hacia el auditorio. Entonces, ese punto es importante. Y segundo, porque indica matices y direcciones. Cuando en la mesa directiva o en la junta directiva o en el auditorio hay alguien que es fundamental, en el caso de los estudiantes, cuando están exponiendo el fundamental es el profesor que pone la nota. Aunque se expone para todos, uno puede generar cierta atracción y cierto interés dirigiendo el pie, utilizando la señalización, porque el pie indica una dirección, señalando siempre a la misma persona. Entonces, si yo sé que en el auditorio, entre el tesorero y el gerente están los que deciden, hago la conversación para todos, la exposición para todos, pero señalo permanentemente con uno de los dos pies a la persona que toma la decisión. Y eso genera una línea de tensión y de atención. Es decir, una línea de tensión llama poderosamente la fuerza entre quien escucha, que puede estar en el auditorio, y quien está hablando. Y la línea de atención porque lo hace concentrar más. Cuando a uno lo están señalando o cuando lo están mirando, que es otra forma de señalar, permanentemente uno se siente más obligado a prestar atención. Entonces, hay que prestarle, hay que pensar muy bien cómo señalo con los pies para lograr esa tensión en los auditorios. Entonces, empecemos como con las posiciones básicas y empecemos primero de pie y luego sentamos al personaje en el ejercicio de la expresión oral. Cuando uno está de pie, hay cuatro posiciones básicas. La primera posición básica es cuando usted tiene los dos pies juntos y están señalando al frente. Los dos pies en una sola dirección y siempre señalando hacia una persona. Esa es una posición de sumisión, pero también de atención. Cuando un superior le habla a uno y los dos estamos de pie, uno generalmente pone los dos pies señalándolo a él porque él es el jefe, él es el superior, él es la autoridad, él es el que representa en la escala jerárquica una posición más arriba. Y es muy interesante porque como la mayoría de las veces asumimos que es inconsciente, cuando uno lo hace conscientemente, hace sentir, qué pena lo que voy a decir, más jefe al jefe o lo hace sentir más importante. Inconscientemente no es que lo comunique directamente, sino que en la sensación de la conversación, él siente que quien está al frente y lo está señalando con los dos pies le está prestando demasiada atención. Entonces, primera posición básica, estando de pie, tener los dos pies juntos señalando hacia el frente. La segunda posición es cuando uno está parado, está de pie y abre las piernas. Mientras más abra las piernas, significa que más espacio quiere abarcar. Cuando las piernas están muy abiertas, esas personas que se anclan con las piernas abiertas de lado a lado, lo que están mostrando es una categoría o una autoridad, de alguna manera es una posición muy machista, muy masculina, no digamos machista, sino más bien masculina para no entrar. Eso te da seguridad. Claro, las piernas abiertas muestran seguridad y muestran tranquilidad y muestran jerarquía, pero cuando son demasiado abiertas y cuando digo demasiado abiertas, estoy hablando de el ángulo ideal para abrir las piernas cuando se está de pie, es la anchura de los hombros. Cuando una persona está de pie y tiene las dos piernas a la misma distancia de los dos hombros, se ve equilibrada, se ve autoritaria, se ve tranquila y se ve segura. Entonces muchas veces esa posición ayuda mucho. Cuando hablo de esto en las capacitaciones, me dicen sobre todo las mujeres. No, es que a nosotros las mujeres, por el tema cultural, hay muchas partes del mundo donde hay unos juicios peyorativos frente a la mujer que abre un poquito las piernas estando de pie. Entonces la mujer tiende a juntar las piernas o incluso estando de pie a cruzarlas, vas a poner una sobre la otra haciendo una posición de aguja que se ve muy femenina pero es muy insegura porque entre otras cosas terminan recargando el peso corporal en una sola pierna y la otra queda como apoyada y se ven muy femeninas pero muy incómodas. Y cuando estamos hablando de expresión corporal, yo estoy hablando en temas de ejercicio profesional y obviamente si lo que queremos es convencer, persuadir, informar, tratar de buscar una decisión en un público, en un auditorio, en un grupo, pues tenemos que buscar esa seguridad o ese reflejo de seguridad que se puede expresar con los pies. Esa es como la segunda posición. Enseguida hablamos del tema femenino y de cómo subsanar un poquito el tema cultural. Lo tercero es estando de pie con un pie adelante, un pie adelante de los otros. El pie adelante, cuando uno adelanta un pie, lo que está indicando es una dirección y de alguna manera cuando yo pongo un pie adelante es porque estoy tratando de recortar la distancia que hay entre el otro y yo. Me estoy tratando de acercar. Entonces si yo pongo el pie adelante, que era lo que decía ahorita, que lo decimos mucho en las capacitaciones, trate de señalar a alguien a quien toma las decisiones, hay que tratar de enviarle ese mensaje de que el discurso está ofreciéndose más concretamente para él, así sea para todos. Entonces poner el pie adelante te señala una dirección y esa dirección te señala una intención. Digamos que en grupos sociales es muy común que la persona que tiene interés en otra persona, un interés personal o una atracción sexual o una atracción física básica o una atracción sentimental, trate de tener una pierna adelante buscando la cercanía con el otro, pero profesionalmente ese recurso se puede utilizar para llamar la atención, no por interés en el otro, sino por interés en lo que el otro tiene que tratar de decidir. La pregunta de Víctor Hugo la voy a tocar al final porque me parece muy interesante. Entonces ahí va la tercera posición, la pierna adelante señala un interés. Ahora, si yo estoy en un auditorio y la puerta está allá y la pierna que está adelante está señalando hacia la puerta, lo que estoy dando a entender es la intención, las ganas de salir corriendo por esa puerta y de no estar en lo que estoy haciendo. Muchas veces en reuniones sociales uno se fija en la dirección que tienen las piernas y uno ya sabe quién está aburrido o quién se quiere ir o quién no quiere estar en el grupo en el que está. Simplemente por la posición de los pies estamos hablando en las posiciones básicas cuando estamos de pie. Esa facilidad para indicar una dirección, para señalar un interés hay que ponerla al servicio de la expresión corporal cuando lo estoy haciendo profesionalmente. Entonces señalo, indico, llamo la atención de alguien en particular para que tome una decisión, para que apruebe una idea que estoy desarrollando, para que se convierta en aliado circunstancial y para muchas otras cosas. Y la cuarta posición son las piernas cruzadas, posiciones estando de pie. Entonces, estoy de pie y cruzo una pierna. Que decía ahora, es muy femenino ese tipo de postura. También se ve en varones, pero las damas tienden estando de pie a cruzar un pie sobre el otro. Hace ocho días cuando hablamos de las manos, yo decía, todo lo que sea cruzar, cerrar, implica protección, implica tapar algo. De alguna manera quien cruza los brazos se está protegiendo el corazón. Es como la lectura básica. Y se está protegiendo porque tiene algún temor, alguna angustia, alguna prevención frente al auditorio que tenga o a las personas que tenga al frente. Con los pies pasa igual. Todo cruce de piernas es una protección. Dicen que se protege el genital, digamos, de la manera más primitiva, pero también implica la protección de otro tipo de temores y de angustias que a veces se sienten cuando se está enfrentando un público y cuando el público se pone tenso o se pone pesado. Hay un ejercicio que hicimos alguna vez con un grupo de expresión corporal. No recuerdo si fue, creo que fue con los muchachos de la Salle o no sé si fue en la de Antioquia. Creo que lo hicimos con la de Antioquia porque todavía estaba el curso. Y hicimos una observación en sitios públicos con funcionarios públicos. Es decir, cuando el secretario de cualquier cosa iba a una escuela a mirar los problemas que tenía la escuela o cuando un secretario de gobierno atendía una comunidad inconforme que estaba protestando. En fin, en ese tipo de situaciones y descubrimos que cuando el funcionario público, y esto fue una investigación de aula, pero es muy valiosa la observación, que cuando el funcionario público llevaba soluciones, generalmente hablaba con las piernas abiertas. Pero cuando llevaba problemas o cuando no tenía clara la forma de solucionar el problema, generalmente cruzaba las piernas y ponía una adelante de la otra, tratando de verse relajado y tranquilo, pero demostrando con las piernas que de alguna manera había una tensión. Voy a tratar de buscar ese, yo tengo por ahí creo los apuntes todavía porque ese trabajo hay que recuperarlo y hay que seguirlo haciendo y sobre todo ahora que es menos común la presencia física en escenarios públicos por el tema de la pandemia y por otras razones de, digamos, de estilo de los gobernantes, pero sería interesante revelarlo. Entonces, posiciones básicas, hablando de pie, la repito para los que acaban de llegar, hay una posición que es la que refleja, atención, los dos pies juntos, señalando hacia la persona que habla, una posición de seguridad que es teniendo el peso corporal repartido en las dos piernas y abriendo un poquito los pies a la anchura de los hombros, la tercera una posición con las piernas abiertas pero un pie más adelante que el otro que indica una dirección hacia la cual inconscientemente se quiere ir y la de cruzar las piernas que de alguna manera es una pose protectora y que demuestra algún temor, un pie adelante que a corta distancia, un pie tapando el otro que protege de algo, eso estando de pie. Hay dos elementos adicionales para terminar con la postura de pie y es el tema de los movimientos. Cuando uno está hablando de pie, uno a veces, por cansancio físico, pero también por un asunto comunicativo, empieza a hacer movimientos repetidos, abre y cierra el pie, abre y cierra el pie, o empieza a bailar, que si usted le pone música a algunos expositores, casi que usted le puede decir, es la coreografía del expositor, un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante y se vuelve repetitivo. Siempre que estén autoevaluándose o evaluando a otro, recuerden que los movimientos repetitivos se van volviendo monótonos. Si yo hago toda la charla con el dedo así, la charla se vuelve monótona, porque el dedo se vuelve repetitivo. El movimiento armónico simple que nos enseñaban en física de cuarto de bachillerato, es eso, el famoso movimiento armónico, el profesor de filosofía que caminaba hasta la esquina y regresaba, y volvía a caminar hasta la esquina y regresaba, y volvía a ir hasta la esquina y regresaba y medio salón. Se dormía, porque el movimiento en las piernas era repetitivo. Entonces, esos que bailan o que tienen el mismo movimiento tienen que ser conscientes de que en la variedad de los movimientos hay mejores mensajes comunicativos. Y le agrego a esa parte, porque estamos hablando de quien está hablando de pie, cuando iniciamos un movimiento hay que terminarlo. Hay algunos que empiezan y dan un paso, pero no lo terminan y se devuelven. Y entonces terminan con el cuerpo, así como me estoy viendo en cámara, como balanceándose, que es un tema que también nos lleva a la monotonía y se vuelve un distractor. Tratan de dar el paso, pero no lo dan y se devuelven. O si usted va a caminar y avanzó en un paso, termine de dar el paso y eso le da más tranquilidad. Y vuelva a posición natural, postura, peso repartido, pies abiertos a lo ancho de los hombros. Esa es como la postura básica. Entonces, ojo con los movimientos repetidos. De hecho, quien se pone nervioso y le empieza a temblar un pie, se le vuelve un movimiento repetido y la gente lo mira y no se da cuenta quién está hablando, pero los demás se dan cuenta que le está temblando el pie, está nervioso. Alan Pease, que lo puse en la bibliografía de la charla anterior, tiene una frase en el libro que puse ahí en esa bibliografía que dice así. Si no está seguro de si la persona que está sentada a la mesa está diciendo la verdad, mire por debajo de la mesa. Queriendo decir, en teoría, que los pies te revelan la capacidad de estar diciendo la verdad o la capacidad de estar engañando. Y te lo revelan, por lo que dije al principio de la charla, porque la conexión con el sistema nervioso central es más lejano y entonces hay menos dominio de lo que expresan las piernas. Voy a pasar ahí entonces el tema por tiempo para que nos alcance el tema sentados. Vamos bien. Entonces, ahí están las cuatro posiciones de hablar de pie. Hablamos de los movimientos y hablamos de los temblores, de los movimientos repetidos y también de los temblores. Hablemos ahora de la expresión corporal cuando estoy sentado, que era tal vez una inquietud. Alguien me lo escribió que si iba a hablar de los cruces de piernas y le respondí a quien me escribió eso. Le dije, sí, voy a hablar de los cruces de piernas, pero ojo que los cruces de piernas tienen una parte que es cultural y una parte que ya es más social. Lo cultural te lo marca el entorno en el que vives. Entonces, en Estados Unidos, el sentarse haciendo el cuatro, haciendo el cuatro con una pierna que curiosamente, y es muy curioso, casi siempre la derecha sobre la izquierda, nunca es la izquierda sobre la derecha, ni siquiera los zurdos ponemos la izquierda sobre la derecha, no nos sentimos cómodos. Casi siempre el cruce en cuatro es la derecha sobre la izquierda, la derecha sobre la izquierda. Fíjense en eso en una reunión y usted dice, todos los que tengan la derecha, claro, el que tiene la izquierda sobre la derecha es más escaso porque es menos común, pero esa es la que llaman la posición americana, la posición porque es muy de la cultura norteamericana. Los norteamericanos no hacen lo que algún profesor mío en expresión oral hace de treinta y pico de años decía, hombre, no se sienten con el ahorcadito, el ahorcadito era el cruce de piernas, pero sin hacer el cuatro, sino una pierna sobre la otra, y él lo llamaba el ahorcadito por ponerle un poquito de humor, pero tenía razón, era porque la posición del cruce de piernas haciendo el cuatro, haciendo la escuadra, es una posición más, digamos, más masculina, abarca más espacio, entonces también hay territorialidades, estoy marcando mi territorio, haciendo un ángulo con la pierna, y se ve de alguna manera más imponente, pero eso tiene un significado, y por eso puse la foto que puse en la convocatoria, que puse una foto donde estoy en un programa, en un debate, y estoy cruzado con la pierna en cuatro, porque la pierna en cuatro, de alguna manera es la posición más cómoda para quien habla exponer sus argumentos, entonces cuando estén sentados, y vayan a exponer argumentos, o vayan a entrar a un debate, o vayan a discutir, no hagan el cruce cerrado, hagan el cruce abierto en cuatro, y se van a dar cuenta que la seguridad se siente mayor, eso tiene su tema cultural, pero también su tema social, obviamente quien se sienta con, y eso lo dije en la clase pasada, y lo había dicho el año pasado, nunca traten de leer un gesto solo, ayer también me hicieron esa recomendación, un gesto aislado, los gestos no son aislados, los movimientos no son aislados, el cuerpo es un vehículo comunicativo completo, entonces usted no puede juzgar por el sentado, a una persona, porque tiene que mirarle el rostro, tiene que mirarle el ritmo de respiración, tiene que mirarle los brazos, tiene que mirar cómo juega con las manos, tiene que mirar el conjunto, para poder sacar conclusión, pero es importante fijarse en los pies, de acuerdo con el mensaje que entrega, si la persona está cruzada de brazos, y cruzada de piernas, está cerrada en su mundo, y de alguna manera, está enviando un mensaje de encierro, de estar guardado, de no querer entrar a compartir, a debatir, si ustedes ven cuando hacen los debates, de alcaldía, de presidencia, de cualquier candidatura, los debates los hacen en el atril, y no se les ven los pies, pero cuando los hacen el debate sentados, o los llevan a un programa de televisión, y los sientan, hay muchos elementos ahí, que se pueden empezar a estudiar, entonces, sentado, con los pies cruzados, y los brazos cruzados, ya hay una actitud, ya hay algo que se puede leer, ya hay algo ahí defensivo, algo medio rogativo, medio, por aquí estoy muy comprimido, pero, también, hay que mirar, el tema cultural, entonces, digamos que hay dos cruces básicos, el cruce estándar, una pierna sobre la otra, o el cruce en cuatro, que es el cruce americano, que llaman algunos autores, el estándar, es una pierna, por encima de la otra, es muy europea, es, muy, muy de culturas frías, es una actitud, que es defensiva, que es un poquito reservada, pero, obviamente, mirándolo, en relación con los otros gestos, porque también hay que mirar, el tema de la comodidad, o algo que ya Víctor preguntó, que alcancé a leerlo, ahí a la carrera, en una de las, de los mensajes, el tema de la condición física, por ejemplo, yo que tengo cinco cirugías, en la rodilla derecha, crean que a veces, cuando, cuando, cuando la rodilla, le da por molestar, no es que uno haga, el cruce en cuatro, cómodamente, a veces me incomoda, porque además, la operada es la derecha, que es la que uno cruza, sobre la izquierda, entonces, hay un tema, de la condición física, de la historia clínica, que también cuenta, para el tema, de la expresión corporal, yo no puedo pedirle, equilibrio corporal, y esto lo voy a decir, con todo respeto, yo no sé si ustedes, se acuerdan, de Adriana Eslava, que era una presentadora, de noticias, que presentaba, excelente, tenía una interpretación, de la noticia, y del texto, pero tenía, un parchecito en el ojo, porque había perdido un ojo, y tenía un problema médico, y entonces, utilizaba un parche, y todos los que nos sentábamos, y me incluyo ahí, a mirar la televisión, terminábamos mirando el parche, no terminábamos, escuchando, y atendiendo, el mensaje, que ella comunicaba, y sin embargo, ella logró, hacerlo tan profesional, que logró, equilibrar, esa distracción, que se generaba, con su gestualidad, y su expresión, lo mismo pasa, con las manos, con las piernas, pues uno habla aquí, de la postura básica, de pie, pero si usted tiene, un problema de rodilla, de tobillo inflamado, o de cadera, pues va a quedar recargado, en una pierna, porque la otra, tiene alguna dificultad, y ahí es donde uno, a veces se equivoca, en ciertas lecturas corporales, bueno, ya dije, lo de sentarse en cuatro, que es una actitud, muy competitiva, es una postura, muy adecuada, para los debates, para las confrontaciones, de ideas, es muy común, es la postura natural, del americano, y obviamente, es una postura, que ayuda, para ese tipo, de reuniones, donde hay exposición, de ideas, los que leyeron, el cuento, para quienes no sepan, tengo un blog, de cuentos, que se llama, te vengo con cuentos, en blogspot, ustedes buscan, en google, te vengo con cuentos, y ahí están, en el último cuento, que escribí, que es de una pareja, de universitarios, de alguna manera, si uno fuera, a coger ese cuento, y a llevarlo, a la televisión, yo los pondría, a ellos a hablar, como apenas, se están conociendo, los pondría, un poquito cerrados, piernas sobre la otra, y brazos cerrados, porque generalmente, cuando uno empieza, a conocer, a las otras personas, uno llega, con cierta prevención, y a medida, que va entrando, en la relación, va soltando, más el cuerpo, y va entrando, más en confianza, liberar el cuerpo, quitarle las ataduras, quitarle, las posturas, en los pies, significa, que hay más cercanía, y más tranquilidad, hay algunas personas, que, logran, llegar a ese punto, en que, en reuniones, en debates, en encuentros, ni siquiera, cruzan las piernas, sino que las colocan, las dos, haciendo conexión, con el piso, pero, con las rodillas, un poquito separadas, a la altura de los hombros, y uno los ve, y uno dice, que tipo tan tranquilo, o mira, aquel, aquel señor, como habla de bien, y resulta que, es la postura cómoda, de las piernas, dominada, trabajada, ejercitada, aprendida, para que, intencionalmente, comunique, esa tranquilidad, uno diría, lo ideal, es no hacer el cruce, de piernas, porque entrega, un mejor mensaje, pero no es fácil, en la práctica, tratar de hacerlo, de manera directa, pero ese proceso, de apertura, ante los otros, también se refleja, en los pies, hay un tema, que por ahí lo vi, lo alcancé a ver, el tema de los tobillos, que también es un tema, de protección, las personas, que ponen un tobillo, sobre el otro, todo lo que sea, cruzar brazos, piernas, rodillas, manos, tobillos, está señalando, o está indicando, una búsqueda de protección, una búsqueda de seguridad, y una actitud, un poquito, de no entregarlo todo, y estar a la expectativa, de los demás, en los hombres, por ejemplo, el tema, de los puños, si usted pone, un tobillo, sobre el otro, y cierra la mano, y la deja, sobre el muslo, está mostrando, ya más prevención, está mostrando, una actitud, un poquito más negativa, y está mostrando, le está advirtiendo, al otro, que la cosa, no va bien, entonces también, eso hay que aprenderlo, a leer, o en el caso, de las mujeres, el cruce de tobillos, o el cruce de piernas, si eso lo acompaña, con una mordida de labio, o con otro gesto, pues ya el mensaje, empieza a comunicar, en su conjunto, otro tipo, de interés, y eso, es válido, pero repito, estoy tratando, de irme más, por la línea, del uso profesional, en escenarios, ante auditorios, bueno, que se nos queda, por decir, en esta parte, la parte del, 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 de, de cruzar las piernas, las mujeres, también cuando están sentadas, a veces, tiran, una pantorrilla, detrás de la otra, es un cruce, que eso también, la preguntan mucho, ah, pero es que no está cruzando, una pierna sobre la otra, pero está cruzando, no la está cruzando encima, sino debajo, la pone detrás, o cruza los tobillos, todo lo que sea cruzar, indica alguna prevención, y algún distanciamiento, que uno lo puede hacer, incluso intencionalmente, para que el otro vea, que, que uno no, está tragando entero, uno asume esa postura, y está generando un mensaje, también comunicativo, y también de, de cierto, de cierto, de cierta prevención, frente a lo que, la otra persona representa, en, en su postura, adelante, entonces, resumiendo un poquito, uy, esperen, que es que tengo aquí, el, no, ahora, sí, es que tengo aquí, el, el computador, tengo otra señal, entonces, se me fue la una, entonces, decía, resumiendo lo que hemos dicho, los, las piernas, y los pies, hacen parte, del lenguaje comunicativo, de ese hermoso vehículo comunicativo, que tenemos todos, que es el cuerpo humano, sirve para complementar, para enfatizar, para crear líneas de tensión, líneas de atención, para generar interés, pero también, son traicioneros, porque como no tienen, o como están tan distantes, del sistema nervioso central, a veces no hay dominio, de lo que, las piernas dicen, por parte de quien habla, entonces, hay que estar atentos, y hay que integrarlas, eso es lo primero, segundo, hay que buscar posiciones cómodas, cuando se está de pie, o cuando se está sentado, pero esas posiciones cómodas, también entregan unos mensajes, la posición más cómoda, estando de pie, es los dos pies abiertos, a la anchura de los hombros, la posición más cómoda, estando sentado, es el sentado en cuatro, muy americano, el cruce de pierna, de la derecha, sobre la izquierda, que es lo que más se utiliza, pero que a veces, genera también, cierta sensación, machista, de marcar territorio, de mostrar superioridad, que hay que saberlo cuidar, y para eso, hay que pensar, en los gestos, que acompañan, esa postura, tercero, hay algunas señales, que hay que leer, cuando las piernas tiemblan, cuando empiezan a cruzar, el que cruza un tobillo sobre el otro, y luego el otro sobre el otro, y luego esos movimientos repetidos, que se van convirtiendo, en movimientos armónicos simples, están generando un ruido, se están convirtiendo, en un distractor, y están entregando, un mensaje de nerviosismo, timidez, interiorización, personas cerradas, y lo último, si se logra, en una reunión, estando sentado, o estando de pie, la postura cómoda, pero, aprovechando, las señales, las direcciones, hacia donde señala el pie, que ese, ese es un tema, que de pronto, no desarrollé bien, hacia donde señala el pie, cuando alguien, esté hablando en público, miren hacia donde señala el pie, cuando usted está, en un auditorio, muy amplio, muy ancho, usted generalmente, pone un pie hacia allá, y otro pie hacia allá, por un asunto, de fisiología, porque cuando usted, tiene los dos pies, así, puede girar más fácil, la columna, de lado a lado, con comodidad, cuando usted, tiene los dos pies, apuntando al frente, y está hablando, va a girar la columna, y se siente más incómodo, porque no tiene, el ángulo, en las piernas, que le facilite, el movimiento, de la columna, a eso también, hay que prestarle, un poquito de atención, evitar los movimientos, repetidos, y evitar también, el tema del baile, tratar de hacer, una coreografía cortica, de ir, volver, el pie adelante, el pie atrás, porque eso se vuelve, un distractor, y rompe muchas veces, las líneas comunicativas, había otros temas, pero creo que por tiempo, estoy mirando el cronómetro, al frente, y me dice, que ya se cumplieron, los minutos, que teníamos, para esta charla, recuerden, que estamos a nombre, de la brutal pizzería, búsquenla en Instagram, busquen también, el teléfono, de la brutal pizzería, que tiene domicilios, que está en el, mercado de la playa, los que quieran ir presencialmente, son muy bien atendidos, y tienen una pizza, o unas pizzas deliciosas, yo prefiero la de quesos, pero habrá otros, que le apunten, a otros sabores, 319, 547, 5499, y recuerden también, seguir el fanpage, para que les llegue la invitación, y nos ahorremos, esa enviada, por correo, por allí, por whatsapp, por todos lados, porque cada vez, los voy a ir, reduciendo, y además me facilita, tener la comunidad, el grupito, con el que siempre vamos a hacer, las charlas de J, en el fanpage, y así nos vamos conociendo, mire que ya se conectan, y yo sé, quién es el uno, ahí los voy conociendo a todos, y la idea es esa, que tengamos, mire, ya está por ejemplo, Mario Ruiz, aparece como fan destacado, dice que las pizzas son ricas, que ya ha ido, Ramón Sendoya, concejal en Río Negro, un abrazo para Ramón, Caroline pregunta, ¿sabes de algo que llaman, el síndrome de las piernas inquietas? Sí, es una manifestación de nerviosismo, Caroline, de, de, cuando algo, adentro, no anda bien, la intranquilidad, se muestra afuera, entonces, cuando yo no estoy, cómodo, cuando no estoy conforme, cuando no estoy tranquilo, la inconformidad, que está adentro, sale, y casi siempre sale, por, por, fenómenos físicos, entonces, empieza a temblar una mano, o cuando a uno le brinca una ceja, o cuando le tiembla una pierna, lo que pasa es que cuando es en la mano, yo me doy cuenta más fácil, entonces la controlo, porque la amarro, o cuando es la sudoración, pues uno llega y se refresca un poquito, se ventila, pero cuando son las piernas, es mucho más difícil de percatarse uno, pero es más fácil de percatarse para los otros, y también es mucho más difícil de controlar, porque es un, controlar las piernas a veces es más complejo, por eso, los deportes que se juegan con las piernas, se consideran deportes antinaturales, porque la naturaleza del ser humano no es hacer cosas con las piernas, casi siempre la habilidad está de la cintura para arriba, creo que Caroline sabe más de eso que yo, como fisioterapeuta, y por eso el fútbol tiene una esencia fundamental, y es que es antinatural totalmente, porque se juega solo con los pies, pero ahí es otra teoría, otra línea que podemos hablar después. Hay momentos, esto lo pregunta Camilo, Camilo Hernández nos dice, hay momentos en que uno está sentado, y le da por agarrarse la rodilla, o abrazarla, eso es cansancio, o que nota eso, Camilo, puede ser cansancio, si, yo por ejemplo me la agarro, por lo que explicaba ahora, porque como a mí me operaron de la rodilla, y Caroline me recuperó, pero la rodilla no recupera todo el movimiento, entonces cuando yo hago el sentado en cuatro, como lo explico, el pie como que se, si, se intenta ir hacia adelante, porque como no tengo toda la elasticidad, entonces me cuesta, entonces a veces lo tengo que agarrar, es para tenerlo, para que no se me dañe el carrizo, y no se caiga, pero muchas veces son asuntos físicos, pero también es asuntos comunicativos, yo no cierro las manos, pero cierro los pies, y aparte de eso me amarro al pie, también puede ser una sensación, una indicación, de que me estoy abrazando a mí mismo, para sentirme seguro, hay que tener cuidado con esos movimientos. apoyar el talón y balancear el pie, ¿qué puede significar? Apoyar el talón y balancearse sobre los pies, eso lo hacía un profesor mío de química, el padre Guillermo, en el Liceo Nacional Marco Fidel Suárez, toda la clase, él se apoyaba en el talón, y se iba hasta la punta del pie, y volvía al talón, y a la punta del pie, y yo una vez le pregunté, y le dije, padre, ¿usted por qué todo el tiempo dando clases así? Y me dijo, mijo, porque yo tengo que activar más la circulación, porque tengo problemas de circulación, él lo hacía por eso, pero, pero, repito, y yo le pregunté, era porque el movimiento se vuelve un ruido, se vuelve muy aburrido ver a alguien en un balanceo constante, entonces a veces, y esa pregunta es muy buena a profe Quique, a veces es la indicación de que algo adentro no está en el equilibrio total que requiere, entonces, cuando hay un, por ejemplo, cuando uno está de pie y alguien está hablando, y uno ya está aburrido, y el otro no deja hablar, entonces uno empieza a buscar o un balanceo, o un movimiento, o uno abre la boca, en periodismo, en clases de reportería, yo les decía a los muchachos, vea, cuando ven con un personaje, y notenlo en televisión, esos que empiezan a hablar y se sientan en la palabra, aquí uno les dice, doctor fulano de tal buenos días, y responden, interesante pregunta hombre John Jaime, y arrancan en una perorata, y uno está en directo, y tiene 30, 40, 50 segundos, entonces es muy útil, con el micrófono, le pongo el micrófono, y apenas empieza a hablar, y ve que se va, y veo que se va a extender, abrir la boca, entonces el otro cree que uno le va a preguntar, entonces mire que también esos movimientos, a veces es porque el otro se está volviendo monótono, muy largo en su intervención, y yo quiero intervenir, entonces hay señales corporales, también puede ser la de moverse un poquito, o balancearse un poquito, las que llaman la atención, para que el otro también se dé cuenta de que va extenso, el cruce de piernas es inseguridad, todo cruce en el cuerpo es protección, a veces no inseguridad, pero también puede serlo, hay que saber leer el momento, y obviamente el uso del gesto, y también pues si estás en una clase de tres, de cuatro horas, como hacen en algunas universidades, que ponen un bloque de cuatro horas, y hay profesores que te dan tres horas seguidas, para irse una hora antes, claro, ahí no viene cruce de piernas, ahí viene cruce de piernas, de brazos, cabeza, los ojos que se empiezan a apagar, a veces cuando las reuniones, y los encuentros son monótonos, uno con el cuerpo, muestra su desinterés totalmente, y ahí van los pies, y las manos y todo, gracias al tocayo John Jaime Arango, que está conectado, a Pamela que también la veo conectada, a Harvey que también lo veo, a la profe Marcelita Hernández, gracias por el comentario, a Oscar Incapié, a Víctor, lo del estado físico ya lo expliqué, a Nicolás que está por ahí, a Nati Gómez que también está conectada, a Juan Carlos Restrepo, otro colega que está por aquí, a María Eugenia Ardila, creo que María Eugenia sigue en la Universidad de Antioquia, creo en la facultad, un abrazo para ella, Diego Londoño lo veo por aquí, gran colega, no se puede jugar a Jerez con él, porque siempre le gana uno, con quien seguimos, bueno, aquí ya están hablando de otras, de otras cosas, voy a ver si hay más preguntas abajo, Víctor Hugo dice, ¿qué podría significar el recostarse en cualquier superficie? he tenido espacios donde algunos interlocutores buscan recostarse en una pared, todo el que se recuesta es porque está incómodo o está cansado, Víctor, incómodo o cansado, yo que he dado clases de cuatro horas, como las que les mencionaba ahora, uno sabe en qué momento, y voy a utilizar una expresión que la he puesto en varias clases, y es un poquito fuerte para algunos oídos, yo digo, no es que la hora nalga llega hasta cierto punto, ¿qué es la hora nalga? es el momento en que la nalga de los estudiantes les empieza como a incomodar, entonces empiezan y se sientan y empiezan a mover, entonces se incomodan pero por cansancio, porque el cuerpo humano se cansa muy fácil, y porque el estado físico de las personas hoy, muchas veces no es el ideal para asistir a ese tipo de sesiones, entonces eso que yo llamo la hora nalga, también se refleja en el cuerpo, y muchas veces hay expresiones, cuando las reuniones o las organizaciones son más rígidas, rígidas, hay más jerarquías, hay más sanciones, hay más normas, la gente trata de evitar eso, de recostarse, porque dicen, oye, porque entonces el profesor, ¿por qué recuesta? Todo el mundo trata de evitar eso, pero termina reflejando la incomodidad, el cansancio o el aburrimiento, en otro tipo de actitudes, como por ejemplo, en los pies, ahí es donde se vuelven fundamentales, a Osvaldo, muchas gracias, en manizales, apoyar los pies en las butacas, son alternativas para descargar el peso, en las jornadas largas, incluso Caroline, por eso recomiendan, quienes trabajan mucho rato en el computador, tener un, ¿cómo se llama? un descansa pies, así lo llaman, una tablita, que ponen ahí, para que los pies le queden un poquito más altos, y no tenga que descargar el peso corporal, y ojo, me faltó un detalle, qué pena, ese me quedó ese, cuando uno está sentado, y estira totalmente los pies, está mostrando tanta comodidad, y tanta tranquilidad, y tanta desatención, que fácilmente está indicando, no me importa lo que usted esté diciendo al frente, yo estoy cómodo, y estoy en mi mundo, que a veces también pasa, la gente no ve, cuatro o cinco personas en el grupo, con las piernas estiradas, como si ya se fuera, como que no les importara nada, y realmente es que no les importa nada, son lecturas que hay que hacer también, bueno, y dice Caroline, que ya puede mejorar el espacio, bueno, tienen que ir donde Caroline, a BF10, Centro de Fisioterapia, que también es, ahí ya les ayuda con ese tema, de los dolores y demás, bueno, muy bien, no sé si tienen más inquietudes, o cerramos ya por hoy, hoy es sábado, mañana domingo, y volvemos la otra semana, ya tenemos patrocinador, esto, le damos muchas gracias, a la Brutal Pizzería, tienen que probarla, pruébenla, y después me cuentan, cómo les va con la Brutal Pizzería, la semana pasada, estuvimos con Cell Boutique, y dentro de ocho días, vamos a estar con Seven Bar, Bar Restaurante, ya les estaré contando, o sea que tenemos por lo menos charla, la próxima semana, seguimos ya buscando para la cuarta, si alguno tiene algún negocio, que quiera promocionar, que quiera patrocinar una charla, me escribe por el interno, en el fanpage, ya tengo activo también, para que me manden mensajes por WhatsApp, así que, por ahí también nos comunicamos, muchachos, muchas gracias, nos vamos a descansar un poquito, a leer un ratico, y a disfrutar la tarde, muchas gracias a todos por conectarse, por haber estado, hoy creo que vamos a tener una cifra interesante, me pidieron, ay, antes de que nos vamos, me pidieron, un tema, que alguna vez lo dicté, en una universidad, en una charla, que es, cómo leer en público, no lo tenía, en esta tanda, de las de expresión corporal, pero me, si hay varios interesados, la hacemos, la dejo ahí, la cuelgo en la línea, y la metemos en esa, porque me pareció interesante, que me lo propusieran, muchas gracias a todos, y nos vemos, el próximo fin de semana, en otra charla de Jota, que será la número 40, chao.